Hola tía, hola viejito. Hola tía, hola viejito. Hola tía, hola viejito. Hola tía, hola viejito. Hola. Hola tía, hola viejito. A ver, a ver. Teníamos una tarea para hoy día. Ahí Fernandita me está mostrando, parece, su tarea. Fernandita, ¿nos puedes contar cuál era la tarea de hoy? ¿Era la tarea de la semana lo que hacías? Era el libro de los días de la semana. Había una guía que ustedes la tenían que doblar, formar un libro. Hola, Flo. Y dibujar cada día la parte de la tarea. ¿Por qué hoy día? Porque hoy día íbamos a revisar esa tarea, ¿ya? En el enlace de hoy se trata de eso. Cada uno nos va a mostrar su libro, nos va a mostrar los dibujos que hizo, los comentarios y todo eso. Así que, para que la vayan a buscar, los que no la tienen en su puesto, van a buscar su tarea. Mira, yo no vi ninguna. ¿Cómo no viste ninguna? Yo no la hice porque no la encontré. Qué extraño, Colomba, porque yo soy la que ordena todas las guías que les mandamos a la casa y me preocupo de enviarle a todos cada una de sus guías. ¿La Colo faltó alguna clase la semana pasada? ¿Qué es? Tenía que hacer un libro de los días de la semana. La idea es que cuando falte, a lo mejor puedas descargar de YouTube o ver en YouTube las clases porque de repente quedan tareas para la otra semana y así para que pueda participar. Porque, por ejemplo, hoy día ella no nos va a poder mostrar su trabajo si no lo tiene, entonces va a quedar ahí. Sí, la semana pasada no se conectó. ¿Historia? Bien, pero ¿le puedo contar lo que hago en los días de la semana? Sí, podría ser. Cuando yo dé la palabra, entonces tú ahí nos puedes contar. ¿Ya? Y acuérdate, Colombita, que cuando no estés en clases, están los videos de YouTube, están las clases para que las puedas ver, ¿ya? Y ponerte al día en tus cosas. ¿Ya? Ya. ¿Todos fueron a buscar sus tareas? Vicente ya tiene su tarea. Alexander tiene su tarea. ¿Sí? ¿Sí? Ale, que mientras tanto, Colomba, puedes ir a buscar tu guía y puedes comenzar a hacer tu libro hoy día, para que no te atrases más. ¿Ya? Ya. Es una guía de historia. ¿Ya? ¿La puedo hacer después de la última clase? Sí, pero te digo que en este ratito, en este ratito puedes comenzar y así no te atrasas tanto y aprovechas tu tiempo. Nayarit, ¿está listo usted ahí con su libro, con su tarea? Fernandita ya me lo mostró. Florencia y Diego, no los puedo ver, no los puedo ver, no los puedo ver, así que no sé si ya están con su tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? El libro que estábamos haciendo de los días de la semana. Tengo la tarea, tía. Ya, viejito, súper. Ese, mira, Fernandita está mostrando ahí. Aléjalo un poquito, Fernandita, para que Nayarit pueda ver, ahí. Aquí. Mira. Había que dibujar y escribir los días de la semana. Había que armar un libro, había que usar, con ayuda de los papás, por setearlo, y iba a quedar como un libro. ¿Fernandita? Le puse el título Mis Aventuras de la Semana. ¡Ay, qué título más entretenido! ¿Sí, Alexander? ¡Oh, Vicente, me habló Vicente! ¡Mire! ¡Mire! ¡A ver! ¡Ay, qué bonito tus animalitos! ¡Una cuncuna yuna! ¡Una! ¡Qué hermoso! ¡Se quedó muy bonito! ¡Ese, Alexander, esa tarea! ¡Vicente, y tu tarea la fuiste a buscar, la tarea de historia, el libro que estábamos armando de la semana! ¡No la hizo! ¡No la hizo! ¡Oh, iba a tener que hacerla entonces! ¡Vaya a buscarla! ¡No, ya acá! ¡La tenemos ya! ¡Ya se lo había olvidado! ¡Hace la tarea! ¡Ya, que la haga ahora! ¡Que vaya haciendo algunas partes para que no se atrase más! ¡No, ya se lo había olvidado! ¡No, ya se lo había olvidado! ¡No, ya se lo había olvidado! ¡Ya! ¡Ya se lo había olvidado! ¡Ya! ¡Ya no alcanzo a hacerla completa, solo me cuesta de todo el mundo! ¡Algunos días! ¡Algunos días! ¡Ya, pero ahora lo terminas de hacer! ¡Pero está bien! Oye, ¿le pegaste algo que se ve un borde oscurito? A ver, afúntalo a la pantalla ¡Ah, mira qué bonito! ¡Está bonito! Ok, ya, entonces Primero le voy a dar la palabra a Fernanda Fernandita ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya Ya, Peñita Entonces, ¿cómo le pusiste de título a tu libro? Ahora para que todos tus compañeros te puedan escuchar ¿Cómo se llama? Se llama Mis aventuras de la semana Oye, mira el título interesante Mis aventuras de la semana Buen título, Fernandita Ya, tú nos puedes contar Entonces Mira Para que no Nos alarguemos tanto Y no nos demoremos tanto En contar nuestro libro Puedes elegir dos días Y contarnos ¿Cuál fue tu parte favorita del día? Solo de dos días ¡El sábado! Ya, a ver el sábado Hicimos karaoke Hiciste karaoke con tu familia Con mi familia Ya, mira Mira, el sábado es un día del fin de semana Es un día para disfrutar en familia ¿Cierto, Fernandita? Y tú nos puedes mostrar el dibujito que hiciste Lo puedes acercar un poquito Del sábado No importa No lo alcanzaste a terminar Mira, ahí está cantando Con las notas musicales Y un micrófono Oye, qué bonito ¿Te quedó, Fernandita? Ya Eso fue el sábado ¿Y qué otro día Te gustaría compartir con nosotros? El viernes ¿Qué hiciste el viernes? A ver Ay, mira Con Sadeo Ahí veo que tienes Jugaste con él ¿Esa fue tu parte favorita del día? Sí Ok Qué bonito te quedó Muy bien Y ahí veo que escribió viernes Excelente Ya ¿Quién quiere continuar mostrándonos Dos páginas de su libro? Diego, ¿te gustaría continuar? ¿Le pusiste el título a tu libro, Diego? ¿Qué título le pusiste? A ver No se alcanza a escuchar Tiene que ser un poquito más alto La semana divertida O mi semana divertida Súper ¿Ya? ¿Qué días nos vas a mostrar? ¿Qué día nos vas a mostrar? ¿Qué día es ese? Lunes Lunes ¿Y cuál fue tu parte favorita del día lunes? Lo que dibujaste ahí Educación física ¿Educación física? Mira Entonces estás ahí jugando con los globitos No ¿Qué parte es? Esa es la de Ah Las serfijeras Ok Y ya ¿Y qué otro día nos quieres mostrar de tu libro? A ver ¿Qué día es ese? Con el gato Al gato lo hice gordito porque el gato es medio ¿Qué día es? Miércoles Día miércoles Ok Jugando con tu gatito Esa fue tu parte favorita del día Perfecto Ya ¿Quién quiere continuar? Alexander Me está levantando la manito Gracias Diego Ya Alexander Abre tu micrófono El micrófono está apagado Alexander Ya ¿Qué días nos vas a mostrar? ¿O nos vas a contar cuál fue tu parte favorita? A ver Ah, pero primero Alexander ¿Le pusiste título del libro? ¿Elegiste un título para el libro? Sí ¿Cómo se llama tu libro? A ver No entiendo No entiendes ¿Y le puedes pedir a alguien que te lea el título? ¿Para que lo recuerdes? Ya Ya Anda a pedirle a alguien que te lo lea Para que lo recuerdes Ya Vamos a esperar a Alexander Para que recuerde ¿Cómo se llama? Y en la otra clase ¿Qué? Me perdió mi estuche Por eso Ah Tu estuche Chanfles Ya Le voy a dar mientras la palabra A la persona Alexander ¿Alguien más que nos quiera contar? Colomba Ya lo estoy terminando Ya Colomba ¿Pensaste en algún título para tu libro? ¿Cómo le vas a poner al libro? Sí Estoy pensando en poner los días de mi vida Los días de mi vida Hoy Qué profundo el título Bonito Me gusta Muy bien Ya Y ¿Por qué día partiste? Estás dibujando Por el día Que vengo en el día ¿Y qué día fue ese Colomba? El sábado Partiste por el sábado Que fue un gran día Entonces tu momento preferido del día Fue recibir a tu tía de Valdivia ¿Ya? ¿Y qué otro? Porque no nos habíamos visto en mucho tiempo Sí, pues sí me acuerdo que nos contaste Oye, ¿y qué otro día vas a dibujar? ¿Qué otro momento del día? El lunes ¿Por qué? El lunes Cuando todavía no se había lastimado mi tía Ya Es que se lastimó en la tarde ¿Hasta aquí cuál? Porque ahí llegó mi prima bebé ¿Ya? Y jugamos Jugamos En verdad Yo estaba haciendo así como locuras Y ella me copiaba las locuras que yo hacía Oye, ¿y tú haces locuras? A veces Bueno, está bien de repente hacer algunas locuritas Pero hay que tener cuidado para no Tener accidentes como le ocurrió a tu tía Ya, entonces voy a dibujar Partiste por el sábado Que fue cuando llegó tu tía Y luego por el lunes Que fue cuando llegó tu primita Ok Gracias, Colomba Y buen título el que le vas a poner Ya Apaga el microfono, Colomba, por favor Y ahora el turno de Vicente Ya, Vicente Yo tengo mucha fiesta Mira Oye, pero no la estés tomando con tus manitos Porque después te pones la manito en la cara Y eso tiene muchos virus Te puedes negar algún bichito Tienes que lavarte las manitas con jabón ¿Ya? ¿Ya? ¿Le pones la la tía? Ya, no Me quedo dibujando ¿No? Lo haces después Pero ¿Cuál va a ser el título que le vas a poner a tu libro? ¿Ya lo pensaste? Yo quería ¿Cómo le querías poner al libro? Mi semana Mi semana Con perritos Y Abrechando a mi perrito Oye, esperamos un poquito Si hay alguien con el micrófono abierto Y por eso no te puedo escuchar Déjame silenciar a algunos compañeros Y ahora sí Ahora sí te puedo escuchar Nayaret, no abras el micrófono, mi amor Porque escucho el ruido del fondo ¿Ya? Mi semana Debe ser de familia Ah, mira Qué bonito tu título Oye, ¿Y me puedes contar dos cosas Que te hayan gustado hacer esta semana? Aunque no hayas dibujado Así como nos contó Colomba Dos cosas A mi mamá A mi mamá Yo a mi mami ¿Ya? A toda la familia del mundo A toda la familia del mundo Tienes que elegir las cosas que vas a dibujar De cada día ¿Ya? Ya me gustó la semana de Yo Educación física Educación física Educación física Mira, igual que a Diego Se te caía el globito Se te caía el globito Sí, es que hay que practicar para que no se nos caiga Entonces puedes dibujar eso en educación física ¿Ya? Ahí tienes una idea para poder hacer tu dibujo Ya Vicente Muchas gracias Ahora Florencia Y después Nayarit Ya Florencia Mi título es Libertad en el campo Libertad en el campo Pero qué cosa más rica Me imagino Mira, cierro los ojos Y me imagino ese libro Así viviendo la libertad en el campo ¿Ya? ¿Y qué momentos favoritos del día Vas a elegir para tus dibujos? Sábado Y Domingo El sábado ¿Cuál fue tu momento del día Que más te gustó? El favorito Sábado Sí, pero El sábado hiciste hartas cosas Pero solo tienes que dibujar Lo que más te gustó del sábado ¿Qué sería eso? Andar a caballo Andar a caballo Mira, verdad Que andas a caballo Florencia Ya, ese sería tu dibujo del sábado Ya, ¿qué otro día hiciste algo Que te gustó mucho? ¿Qué otro día de la semana? El domingo Ya ¿Qué hiciste el domingo que te gustó? ¿Qué hiciste el domingo que te gustó? Es que Voy A la parcela de mi Tío Ah, ya Entonces vas a dibujar ese momento Cuando fuiste a la parcela De tus tíos Supe Y arreglo las plantas Con una mangarita Llegas Qué bien Oye, yo supe ayer Que a varios niños Les gustó hacer papel maché Eso fue el día martes A los que les gustó Podría también dibujar ese momento Haciendo papel maché Ahí con Ayuda de La mamá Del papá De los tíos No sé Todos los que ayudaron Eso fue el día martes Así que si alguien lo quiere añadir Sí, Florencia Si alguien lo quiere añadir En su libro Lo puede hacer Tía Sí, Colomba ¿Por qué no en la parte Dice Descripción? Porque ahí tienes que describir Lo que dibujaste Puedes poner Este día me gustó Porque Por ejemplo a ti Este día me gustó Porque llegó mi tía Esa sería tu descripción Algo cortito Y lo pueden escribir Con ayuda de un adulto O lo pueden escribir solos ¿Ya? Como tú quieras Ya, Nayarit Es tu turno ¿Qué? ¿Cuál va a ser el título De tu libro, Nayarit? Mis días de la semana Mis días de la semana Ok ¿Y qué momentos Vas a dibujar ahí? Dibujándome Voy a dibujar Yo jugando con mi perrita Ya ¿Y qué día? ¿Qué día te vas a dibujar Jugando con tu perrita? El lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo ¿Qué día? El domingo El domingo Ok Ya Y Otro día Que hayas hecho algo Que te gustó mucho ¿Qué vas a dibujar? Aquí ando mis tareas Mira ¿Y qué día? ¿Qué día sería ese? Covezora Espérame un poquito Covezora Espérame Aprovechando su libro Aprovechando el tiempo Mientras escuchamos A los compañeros Ya Ahora sí te escucho Jonathan Dígame ¿Qué me iba a decir? Se quedan ¿Cómo? ¿Cuántas clases quedan? Queda una más Pero no es conmigo Con la tía Elvira ¿Ya? Ya Niños ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿De qué se trata De la clase? De formación valórica Dijo la tía Elvira Que iban a Hablar de un libro Parece Que les escribió A los niños En el grupo Algo así Tienes que Entrar a la clase Para saber De qué se va a tratar ¿Ya? Yo no voy a entrar Tienes que entrar Yo no tengo De nada Sí No tengo de nada Participar Puedes compartir Tus experiencias Por ejemplo Ahora ¿Qué cosas Durante la semana Te gustaron mucho hacer? Tus compañeros Quieren saber A ver Y yo también ¿Qué es lo que más Te gusta hacer En el día? Jugar 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 Uy A qué niña No le gusta jugar ¿Qué más? No El sábado El sábado Mar a caballo Mira igual que la floresta El sábado Ando vista caballo Bien ¿Viste que hace En el segundo En el segundo Está Salir a Con Perro Salir con Perro A caminar Uy qué rico Súper Ya niños Antes que se nos termine La hora Y mientras ustedes Terminan su trabajo Ya De pintar Y que quede bien bonito Ese libro Para que cuando me lo mande Al colegio Yo lo vea Y me enamore De ese libro Qué bonito Colomba Les voy a poner La canción De los días De la semana Para que no la olvidemos ¿Sí Colomba? Es que No me quedo También es que Me acostumbré más A pintar en lugares Grandes En hojas grandes Ah pero yo Voy a ver Está bonito Domingo Sí La canción Hola ¿Te gustaría aprender Los días de la semana? Claro que sí Ajá Ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Comenzamos con el día lunes Comenzamos con el día lunes Un día lindo para ir a estudiar L-U-N-E-S Lunes, lunes Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El día martes El día martes Vamos a pasear Por el parque Vamos a disfrutar M-A-R-E-E-S Martes Martes Lunes, martes Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El día miércoles Iremos al bosque Y nuestro cuerpo Vamos a ejercitar M-I-E-R-C-O-L-E-S Miércoles Miércoles Ajá, ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El día jueves Vamos al río Y con un bote Vamos a pasear J-U-E-F-E-S Jueves 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 Ajá, ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El día viernes Vamos en tren Y paseamos Muy alegres V-I-E-R-N-E-S Viernes 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 Ajá, ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El día sábado Vamos a la playa Y saltaremos con las onas del mar S-A-T-A-T-O Sábado 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 Ajá, ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Otra vez Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo El domingo Hay que dormir temprano Porque la semana Ya va a terminar D-O-M-I-N-G-O Domingo 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 Ajá, ajá Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Está loco Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Tornado Domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Ya me lo sé Ya me lo sé ¡Qué duelo! A ver, ¿quién se prendió los días de la semana igual que nuestros amigos? Mira, Colomba, yo... Miércoles, sábado, domingo, martes, sábado, domingo, lunes, martes... Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves? Lunes, sábado, domingo, jueves, lunes, la quinta, lunes, martes, miércoles, jueves. A ver, ahora que me lo diga Colomba. Colomba, los días de la semana, dímelos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Excelente. A ver, Diego, dímelos tú. Ay, el Diego me levanta la mano y me deja ahí abandonada. Ya, Dieguito, dime los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Te faltó el viernes. Ah, viernes. Ah, ¿viste? Eso es porque lo haces muy rápido. Tienes que calmarte, hacerlo más lento. A ver, segunda oportunidad. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Y el viernes. Te faltó de nuevo. Ya, que me olvido. Ya, ahora. Mira, después del jueves viene el viernes. De nuevo. Lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Viernes. Lunes. Ajá. Ajá. Ya, Florencia. Ya, Florencia. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sí, viernes. Ah, se quedó pegada la flor. En el viernes. Ya. Después la Florencia me lo dice de nuevo. A ver, Alexander. ¿Lunes? Lunes. Lunes. Lunes, martes. Lunes, jueves. Viernes. Tábado. Domingo. Muy bien. Ya, ahora, Jonathan. A ver. Lunes. Martes. Lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes, sábado, domingo. No, te saltaste el viernes también. Viernes, sábado, domingo. Oye, tienen que recordar el viernes. Es un buen día los viernes. Los viernes uno ya se empieza a preparar para descansar el fin de semana. Ya, Víctor. A ver, dímelo. ¿Qué se acordó del viernes? Écoles, lunes, jueves, martes, sábado, domingo. Toca, Víctor. Ahora. Lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado y domingo. Sábado y domingo. Bien, Víctor. Muy bien. ¿Lo quieres intentar, Vicente, ahora? ¿Lo quieres intentar, Vicente? Sí. Lunes. Vamos. Martes, miércoles, jueves. Sí. Bien. Sábado y domingo. Viernes. Te faltó el viernes también. Después del jueves viene viernes. Te pasó lo mismo que al Diego. Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí están los siete. Ya. Ya. El Diego te quería decir algo. ¿Quién, el Diego? ¿Quién? ¿Ya lo quiere intentar otra vez? Ya, Diego, a ver. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bravo, Diego. Ahora sí. Ahora sí lo dijiste. Excelente. Ya. No los tienes que olvidar. Acuérdate siempre que son siete. ¿Ya? Si dices seis es porque faltó uno. Muy bien. Nayaret, ¿tú lo quieres intentar? ¿Me quieres decir los días de la semana? ¿Me cortó? Tía. Tía. Sí. Ya. Es que no. No lo sé. Pero como la canción fue lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Quieres intentarlo así? No, ya. Trata de aprendértelos y otro día me los dices. No pasa nada si no lo queremos intentar. Está bien. Diego. ¿Qué pasó? Ya, mire cómo se quedan de papel, machi. Oh, ¿verdad? Ya, pero déjalo tranquilo porque si se te cae se te puede quebrar. No lo tomes así. Ya. Niños, el libro recuerden terminarlo ya. Ahora nos vamos a despedir. Les agradezco que nos hayamos visto un día más. Y ustedes tienen después clases con la tía Elvira. Así que preparen las cositas que ella les pidió, las cajitas de fósforo, todo eso. Y nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chao. Besitos. Chao. 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 Ya tengo una pregunta. Chao. 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 Vamos a hacer los instrumentos. Chao. No, mi amor. Mañana. Son los instrumentos. Diego. Ya. Chao. 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 Chao.